Hola a todos, les habla el detective duelista y hoy, a petición de Patreon, les traigo mi opinión del OVA 10 de Detective Conan. Leo Ramos, disfrútalo. Esta vez Kaito Kid intentará robar una joya conocida como la lágrima de Artemisa de una persona bastante importante, y Conan deberá detenerlo, así como también descubrir ciertos negocios de dicha persona que lo contrató. En sí, la OVA es... la verdad no sabría cómo decirlo. Es una OVA interesante porque Kaito Kid es interceptado y tiene que engañar para encontrar una forma de salir de la isla, pero hay muchas cosas ridículas, como el hecho de que la Liga Juvenil sea quien dejó en aprietos a Kid, porque ya saben, de la forma más ridícula hacen que Henta tire una caña de pescar y el hilo de esto termina poniendo en aprietos a Kid, o sea, es como que... no, no. Lo que sí es de agradecer es que resumieron toda la preparación diciendo que Kaito Kid iba a atacar a cierto lugar a cierta hora. Eso en una OVA come tiempo innecesario, siendo que los capítulos de Kaito Kid suelen ser... Si no es un especial de una hora, entonces es un capítulo de dos partes. ¿Cómo? Una OVA de 23 minutos tiene... bueno, 23 minutos. Hay que empezar a saltear cosas que realmente no suman nada. O sea, la verdad, eso de que... Oh, llegó una noticia de Kaito Kid, todo eso es preparación que, la verdad, saltárselo estuvo excelente. Ahora bien... Después de que los niños interceptaran a Kid, este al deshacerse de su traje lo confunden con Shinichi Kudo, pensando que este había sido contratado para capturar a Kid. Por supuesto, está buscando a Kid en un bosque porque de casualidad vio como justo también caía en el bosque. Además, entran en una reja que de seguro está ahí por algo. Ah, la verdad... No, no, no te enojes, no te enojes, son niños, eres mejor que esto, no te puedes enojar con eso. Al menos me pareció bueno que Kaito tomara a los niños y los protegiera, y ellos le compartieran su comida, fue un lindo momento. Aunque lo de los cocodrilos sí fue bastante fumado, pero era claramente para sacárselo rápido de encima. Al final me encanta como Kid le dice a Conan que entiende su situación con esos niños y que es cansador. No obstante, creo que también lo dijo sabiendo que pasó un buen momento en el picnic que tuvieron. Y la verdad, esa es realmente la esencia de los niños detectives. Si bien pueden ser castrantes, son solo niños. O sea, no es que lo hacen por ser malos, por ser irritantes y porque no lo hacen adrede. Sino que son solo niños que quieren pasar un buen momento, aunque a veces digan que quieren competir contra Conan y después hacen cosas completamente estúpidas. Pero también tienen algunas escenas donde uno dice que buena que es la liga juvenil de detectives, al menos tienen un buen corazón. Y a eso es a lo que voy, o sea, no necesariamente tienen que ser siempre malos o siempre van a ser un pedazo de pan. Esta parte fue intrigante porque Conan vio como el dueño y su empleado estaban felices por la desaparición de la joya y eso lo puso en alerta. Resultó que el hombre vendía joyas falsas y quería hacer una denuncia para que cuando se dieran cuenta que es falsa pudieran quejarse diciendo que Kaito Kid la cambió. Ahora, esa última escena donde Conan los salva a todos, sí fue bastante Deus Ex Machina. O sea, justamente las escaleras iban para abajo y Conan con la ayuda de la gravedad los pudo golpear a todos. Dale, eso fue muy Deus Ex Machina. Siento que el título de esta ova fue otro clickbait. En esta ova el título era Kaito Kid o Kid en la Isla Trampa. Y no sé ustedes, pero yo me esperaba que hubieran, ya saben, trampas esperando para atacar a nuestro joven mago. Y si bien hubo cocodrilos y pasearon en uno de esos vagones de excavación para llegar a las joyas falsas, realmente le faltó el elemento de Kid en la isla llena de trampas. Le hubiera puesto algo así como un día con Kaito Kid o algo así al título porque realmente, o sea, Kid realmente no tuvo casi nada de conflictos en la isla. O sea, los únicos conflictos fueron los cocodrilos y como ya mencioné, la parte esta de las joyas falsas. ¿Dónde están las otras trampas? No había ninguna otra. Entonces que no me pongan en el título Kaito Kid en la Isla Trampa o Kid en la Isla Trampa cuando realmente lo que fue fue un día con Kaito Kid con los niños detectives. Esta ova la sentí muy apresurada y no por el tema de Kid, sino que querían contar muchas cosas en pocos minutos. O sea, Kid robando la joya, Conan enfrentándolo, el escape de Kid que me mató como Nakamori lo siguió persiguiendo a ciegas. Conan descubriéndolo del tipo rico, la liga encontrando a Kid y teniendo un momento con él. Conan persiguiendo al hombre, el descubrimiento de las joyas, una escena con Ran y Sonoko para mostrarnos que estaban ahí y que explicamos que están ahí por Sonoko y por una invitación. O sea, por eso estaban Conan y la liga juvenil ahí. El hombre admitiendo ser un hijo de puta y Conan los rescata. Para que Kid haga su movimiento y también ayude. Conan se despide de Kid, Sonoko se queja de que no lo pudo ver y Ran quiere buscar a Shinichi. Para que al final Kaito se sorprenda por un pescado porque tiene ictiofobia, miedo a los peces. ¿Ven? Son muchas cosas pasando en tan solo 20 minutos. Le daré un 6 de 10 ya que, al menos, lo de Kid y la liga sí me sacó unas risas. Demostrando que Kid siente empatía hacia Conan por aguantar a esos chicos. Dicho esto, déjenme sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias a los que me siguen en Patreon, en especial a Leo Ramos. Espero que haya sido de tu agrado. Me despido, hasta la próxima y gracias por ver.